Música Yo solo voy a comer hasta que estoy muerto Probablemente Un día normal para mi Es despertar a las 12 Y descubrir algo que voy a comer Tv, video games No hay mucha actividad Yo youtube Puede que en un futuro nuestro futuro y el de Wally Tenga mucho que ver y tenga muchas cosas en comun Música 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 Y es que a esta bro, su padre le tiene que limpiar el culo Y Si nos portamos bien puede que en un futuro Las máquinas sean los que nos limpien A nosotros, no a nosotros porque espero No estar incluido en esa categoría La verdad es que si eso llega a pasar Para ese entonces Yo espero ya no estar vivo Y si estoy vivo entonces voy a ser leyenda Música 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 Bien este es un video de un muchacho que dice que Muy probablemente el va a comer hasta que muera Muy probablemente no El va a comer hasta que muera Y lo acepta de una manera bastante responsable Digamos, el acepta Que el es asi Que simplemente su vida es jugar a los videojuegos Y comer Nada mas que eso El explica que cuando era mas joven Su madre lo botó en la casa porque no quería trabajar Y que se siente muy seguro dentro de los videojuegos Osea que para el la vida real Es la que esta dentro de los videojuegos Y no la vida real Y aunque les parezca increible si, no lleva ropa Prácticamente no se le ve nada Pero no lleva ropa Creo que la verdad es que cuando una persona llega a este punto Ya pierde todo tipo de Vergüenza digamos Fisica Y por eso puede andar asi desnudo delante de las cámaras Sin ser actor Sin anteriormente haber tenido una experiencia de este tipo Porque me parece que es como que pierdes toda sensibilidad Para mi no se Pero creo que para cada persona Deberia ser dificil Enfrentarse a una camara desnudo Cuando nunca lo has hecho antes en tu vida Para este tipo de personas no Evidentemente El aqui habla en este video De que su madre lo echa de la casa Porque el no queria trabajar Algo muy logico Yo haria lo mismo Recientemente yo tuve un hijo Lo quiero, lo adoro Es muy chiquitito Espero que nunca me iba a pasar algo parecido como esto Porque la vamos a pasar muy mal los dos Pero sinceramente yo prefiero patearle el culo Y que sea No lo se Y que pida dinero en la calle O que sea un vagabundo en las esquinas Antes de permitirle ser esto Esto no es una persona Esto realmente es simplemente un bulto de grasa tirado en una cama Sin ninguna conciencia de nada Sin ningún remordimiento de nada Permite que su padre le haga todo Incluso Asi con esa tranquilidad que ustedes lo ven ahi El asume que su padre le tiene que limpiar el culo Una cosa increible Osea Y El punto mas importante que tiene en este video Y el que a mi mas me ha molestado Y mas me ha tocado Es el del padre Osea Yo no dudo de que el padre lo quiera muchísimo Pero Si tu realmente quieres a alguien No lo puedes ayudar a matarse No lo puedes ayudar a suicidarse El padre dice literalmente con estas palabras Yo quiero que el sea feliz Y para el La felicidad O gran parte de su felicidad Es la comida Y simplemente le compro comida Como para que sea feliz Y No lo se Yo creo Desde lo mas profundo de mi corazon Que si tu quieres a alguien sinceramente Tu no lo puedes ver en esas condiciones No lo puedes permitir Yo no quisiera ver a nadie en esas condiciones Pero mucho menos a un hijo mio Mucho menos a un hijo mio Le pateo el culo tanto 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 Que baja de peso el tiro Lo encierro en una habitación Y no le doy comida por un año No se lo que le hago En serio lo digo Pero Jamas y nunca permitiría Que esto le pasara a alguien Que yo realmente quiero O al menos no permitiría Que pasara bajo mi mismo De hecho ¿Sabes? Porque Quiero que se entienda Que hacer ejercicio Y tener disciplina En la dieta En el gimnasio En el entrenamiento En tu vida diaria No es un castigo Es simplemente sentido común Tener disciplina Es tener amor propio Es hacer lo que tienes que hacer Porque es lo que mas te conviene Es coger lo que te conviene Por encima de lo que te entretiene Simplemente no puedo creer Ni siquiera como se baña Miren como se baña Osea Disfruten como se baña Me molesta mucho Ver este tipo de video Yo fui gordo Asi que Obviamente No fui como el Pero Si he tenido que luchar Contra el sobrepeso Durante gran parte de mi vida Y Veo esto Y digo Como no lo puedes pelear Osea Como puedes resignarte Como puede ser que no haya Un espíritu dentro de ti De lucha contra eso Porque yo conozco mucha gente Que tienen sobrepeso Pero la pelean Y la pelean duro No entiendo que alguien Hacerte Vivir una vida así O que alguien Hacerte comer hasta morir Que alguien tenga esa falta De personalidad Esa falta de disciplina Esa falta de criterio Esa falta de amor propio Pero No lo sé Realmente es algo muy molesto Para mí Nos vemos en la próxima aventura ¿No? Ya es Ya, de la olvida Ag Instruir En la parte Sí Y En la parte Mientras Yo con cú allows Justi Ya Wiping